En esta presentación, echaremos un vistazo al análisis de ratios de rentabilidad, a medida que continuamos con nuestro informe de muestra de análisis financiero. Aquí estamos en el capítulo 4, Análisis de la rentabilidad, ratios de rentabilidad para analizar la rentabilidad de una empresa. Se utilizan ratios de rentabilidad. Estos ratios miden el rendimiento operativo, operativo o de ingresos de una empresa. El objetivo de un negocio es obtener ganancias. Por lo tanto, este tipo de relación examina qué tan bien una empresa está cumpliendo con ese objetivo. Los ratios más utilizados para evaluar la rentabilidad de la propiedad son el ratio de beneficio bruto, el ratio de beneficio neto, el rendimiento de los activos, la rotación de activos, el rendimiento del capital. Así que aquí está nuestra información, análisis de la relación de rentabilidad. Ahora, no vamos a revisar cada uno de los cálculos de la proporción, por lo que pueden ir aquí si desean echar un vistazo a los estados financieros y recalcular las proporciones, pero queremos echar un vistazo a la forma en que se muestra, y luego cualquier análisis que tengamos sobre la proporción. Así que obtuvimos el índice de beneficio bruto, el beneficio bruto dividido por las ventas netas multiplicado por 100, y si bajamos al análisis aquí y de nuevo, podrías revisar y calcular los ratios por ti mismo, y obtener algo de práctica con eso. Vamos a pasar al análisis. La relación GP muestra una tendencia continuamente decreciente, comenzando desde 2004-2005 en 28.91% a 23.79% en el año financiero 2006-07. Esto muestra que la empresa está perdiendo su productividad en el mantenimiento de su margen de beneficio bruto en 2007-08. La relación de nuevo, se ha incrementado ligeramente de 23.79 a 25.42, por lo que hay que tener en cuenta lo que el análisis está tratando de hacer allí. No solo dijo que es donde la mayoría de la gente querrá comenzar. Oye, mira, el numerador subió, el denominador bajó, o algo así. Y eso va a explicar lo que pasó, ¿verdad? Estamos tratando de obtener más información en detalle sobre eso. Básicamente, queremos ver las matemáticas y decir, está bien, por eso subió o bajó, dadas las matemáticas, y luego decirnos qué significa eso en términos de debilidad. Fíjate que básicamente sigue siendo bastante amplio. Lo que está diciendo aquí, es que hay una tendencia, pero no nos dice exactamente por qué. Podemos profundizar más y decir, bueno, ¿por qué está sucediendo eso? Y luego empezar a acabar. Así que debes saber que, a medida que avanzas en estas proporciones, básicamente quieres saber si está subiendo o bajando. ¿Es eso bueno o malo? Sin embargo, eso es solo lo básico. Ese es el comienzo. Y luego quieres entrar y decir, bueno, ya sabes, ¿cuál es el tipo de tendencia que esto podría estar diciéndonos de qué grupo estamos hablando? Y luego entrar en los detalles de los cambios que hizo la empresa para que este tipo de tendencia estuviera sucediendo. Entonces tenemos el beneficio neto, así que el cálculo del beneficio neto, vamos a bajar una vez más. Puedes calcularlo de nuevo. Vamos a pasar al análisis. El índice NP muestra una tendencia decreciente de 6.49, en el año 2004 a 6.07 en el año, o 80708, lo que muestra que hay un aumento en la cantidad de gastos en forma de aumento en los precios de las materias primas. Así que, de nuevo, fíjate en cómo está ocurriendo la explicación. Aquí va a por qué está sucediendo, el aumento de los precios de las materias primas, luego tenemos el índice de rotación de activos. Obtuvimos las ventas netas por encima del promedio de los activos totales. De nuevo puedes revisar y calcular eso para los años utilizando los estados financieros, siempre que vayamos al análisis. Este ratio mide la eficiencia con la que una empresa utiliza sus activos. El índice de rotación de activos está disminuyendo, aunque el rendimiento de los activos para el año 2008 es el más alto, pero el índice de rotación de activos es menor para este año, la empresa no está utilizando sus activos de cenizas de manera óptima. Así que, de nuevo, tenemos un análisis bastante amplio. No está utilizando los activos de manera óptima debido a la proporción que se muestra aquí. Así que básicamente dice, oye, sabemos en qué dirección va la proporción. Sabemos lo que significa la proporción. Una vez más, obviamente podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Puede darnos algunos detalles sobre cómo no están utilizando los activos de manera óptima y formas de mejora. Así que siempre hay formas en las que podemos profundizar lo que estas proporciones básicamente nos dicen, aparte de, bueno, esto es bueno, esto es malo. La relación subió, bajó a continuación, un rendimiento de los activos, beneficio después de impuestos, activos totales promedio multiplicado por 100%. Echemos un vistazo al análisis de los ratios utilizados para medir el éxito de una empresa en el uso de sus activos para obtener ingresos para los perceptores y acreedores, aquellos que están financiando el negocio. En el año 2006 se produce una fuerte caída después de que se ha producido una utilización satisfactoria de los activos, como muestra el gráfico. Así que, de nuevo, nos dice la dirección, lo que significa que sabemos lo que significa la proporción. Sabemos lo que está haciendo y podemos decirle cuál es la tendencia en general. Siempre podríamos ir más allá y decir, bueno, ¿por qué es esa la tendencia? ¿Qué está pasando aquí? Luego tenemos el retorno sobre el capital. De nuevo, podrías hacer ese cálculo. Echemos un vistazo a la relación 3. El ROE de la empresa es de 42,46 en 2004 y 5, que ha disminuido un 17.1 60% en 2006-7, y luego aumentó ligeramente un 23,21% en el 2008-7, también un punto aquí. Aquí hay que tener en cuenta que el ROE de la empresa es superior al ROA, lo que puede deberse al concepto llamado Trading on Equity. Así que esto es bastante vago. Fíjate que aquí tenemos el análisis. Estamos tratando de desglosar esto. Si tuvieras que criticar esto, podrías decir que es un poco vago aquí. Sabes, podríamos haberlo hecho, podríamos desglosar eso un poco, un poco con más detalle, que es, siempre, casi siempre se puede. Puedes profundizar en estas proporciones y decir, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? Si hay un cambio significativo, sabemos que está aumentando o disminuyendo. ¿Es eso significativo o no? Si es significativo, ya sabes, queremos ser capaces de decir más que bueno, esto subió, esto bajó, eso es generalmente bueno, eso es generalmente malo, porque esto es lo que mide esa medida de rendimiento. Queremos profundizar en esos detalles y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? ¿Qué nos dicen realmente estos ratios en términos de lo que está haciendo la empresa? ¿Ha cambiado algo? ¿Han cambiado las condiciones así? ¿Han cambiado las condiciones así?